Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital y si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Ha salido una noticia en Chance y es que Rocío Flores, ahora os voy a poner el vídeo, ha sido grabada, ha publicado Chance y es que ha sido grabada en la misma urbanización o la zona que sea esa de Málaga que se llama Sácala Beax, donde según informan por algunos sitios supuestamente pues vive ahí Antonio David Flores y bueno incluso dice el periódico que podría estar en la zona pues para quedarse en la casa de sus padres unos días. También añade el periódico que pues bueno que ha estado ahí pues con unos amigos tomando algo intercambiando en un chiringuito de la zona. Vamos a ver el vídeo y ahora os doy como siempre mi opinión. como veis siempre a ver qué pasa que ahora no no puede ir a esa zona porque la televisión diga que que es que vive ahí Antonio David Flores es que por favor sacan todas las cosas de contexto que si se va a casa de su padre unos días no sé qué no sé cuánto y en el caso de que fuera así de que Antonio David Flores está viviendo ahí algún problema. Vamos, yo es que mira, yo es que soy del pensamiento que pase lo que pase entre Antonio David Flores y Olga Moreno que mi apoyo siempre lo va a tener el uno y el otro y ya está y pienso que es el comportamiento que tenemos que tener la marea azul aunque todo apunta que todo esto es un montaje que es mentira y que no se han separado pero en el caso tenemos que darle el apoyo máximo pase lo que pase muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo te invito a suscribirte y máxima difusión